ay hola no ahora en serio hola esto es una declaración institucional en la que vengo a comunicaros que he aceptado el reto el desafío y el placer de ser adjunto a la dirección de la marea que es eso pues mira la dirección está aquí entonces yo voy al lado y me pongo adjunto algo similar pues estaré ahí contribuyendo a que la marea siga molando aportando mis ideas mis puntos de vista intentando romper la burbuja del periodismo endogámico yo que sé voy a hacer lo que pueda voy a ayudar y ya que en la marea se ha venido arriba y ha empezado ahí a nombrar gente super lista pues yo me subo al barco y lo mismo se me pega algo pues era nada más que esto que muchas gracias y que y que os suscribáis a la marea que ahora estoy yo a ver que hay que suscribirse aunque yo no estuviera pero estando yo hombre que menos gracias españa